El reto principal de iniciar en Lima, básicamente es que vamos a iniciar las primeras etapas directamente en el desierto, en arena. Esto no será fácil, pero estoy muy contento de empezar con los Dunes porque es mi favorito. A lo largo de la carrera vamos a tratar de ir aprendiendo cosas y vamos a ir mejorando. Espero que nos dé tiempo a ir poniendo el coche a punto lo mejor posible. Hemos intentado tomar todo fácil y terminar Dakar en una buena posición. Creo que tendremos mucho divertido aquí. Este es el número 9 y estoy muy contento de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!